Con la finalidad de informar a la ciudadanía sobre los trabajos que viene ejecutando la municipalidad, estos comprenden la construcción del nuevo malecón del Cantón Daule. En torno a esto iniciaremos los trabajos de remodelación interna y aceras del Parque Vicente Pedraíta. Dichas labores no afectarán el libre flujo peatonal ni vehicular, ya que no se cerrarán las calles ni los parterres, solo se cerrará el área del parque mientras duren los trabajos. Alcaldía de Daule, construyendo bienestar y desarrollando obras de calidad para la comunidad dauleña.